Tengo miedo de morirme y volver a nacer y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí, que no estés ahí Como siempre tú viste pa' mí Yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo pueda durar sin ti Y por eso vuelve Que si entre el mismo ya yo no seré Da como otro ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Yeah, yeah Y por eso vuelve Que si entre el mismo ya yo no seré Que esta como otro ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe hacer ¿Qué pasó en la relación y el amor que me tenía? Lo hacíamos tan cabrón que parecían olía Yo sé que sigo en tus fantasías Nada con él pero eres mía Extraño la colección de baby doll Como te quedan bebé Y me metiéndote un gol como Shakira y Piqué Rosa, champagne y motel Eres la fruta prohibida que sabe a pecado y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enredada Como una bala perdida Es mi sueño Es mi sueño Yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Yo aposté, vi que gané Y luego perdí Y me juego la carta para recuperarte Por eso vuelve Que si entre el mismo ya yo no seré Esta como otro ya yo me enteré Dime baby si tu piensas volver Yeah, yeah Por eso vuelve Que si entre el mismo ya yo no seré Esta como otro ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe hacer Yeah, yeah Fumo, fumo y no me arrebato Me dijeron que ya tienes otro gato Yo no quiero putas pa' pasarle rato Todas solo quieren carter y zapatos, oh yeah Tú eras la única que era real, yeah La única en la que yo puedo confiar Tu beso era el lead Baby lo nuestro nunca tendrá rip Tú eras mi angelina, yo era tu rapid Éramos equipo como Lebron y Diwello Hit Super imposible olvidarme de ti Y de to' lo que hicimos en aquella suite Baby tú eras de verdad Ninguna de putas son hermina Son como la Lipton feca hecha en China Te juro que verte con otro me lastima Estoy esperando que vuelve y te me trepa encima Por eso vuelve Y sin ti mismo ya yo no seré Estás con otro ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Ey, yeah Por eso vuelve Por eso vuelve Y sin ti mismo ya yo no seré Estás con otro ya yo me enteré Dime si como yo lo sabes ser Eh, 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 eh Queda claro Que nosotros los hombres Somos los peores negociantes Cambiamos el oro por el cobre Dive que U to' , Divean 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 Yaho systematic Diez Florola Baaa Mambo Kings Mambo Kings I gotta close the window before I record Cause New York don't know how to be quiet Stand up Third Coogee down to the socks like I'm Biggie Popper Keep your girl head in my tummy boxes But when it doubt, she a silly hoe Cause she know the frickin' style can't play any dough She don't get nothing from a nigga though When she get his heart, take him some Cheerios Kinda send it out, but I never go Better put him in the dark with the Pony Louse No Tinto on my window So you see a nigga shining in a Benzo Got me feeling like Jim Jones I'm a Pinto No Lympho Couldn't copy my style in Kinko's Put in work Run up on the killer, then I put him in the dirt Run up in the building, see me gon' squirt That's what a nigga get when he gettin' on my nerves I ain't lying Lay him on the curb Riding on the killer who be comin' at first Girl, you twerk Twerk that kiddie girl, make it turn Put in work Flat gon' put him in the dirt First she got the shovel, he gon' put him in the earth Trinidad Maniac, where the all gon' hurt? Yeah, uh Put in work Schoolboy Q with a pound of the purse So much work he'll smoke up the earth Pogobody Gets out of your hand ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!